Saje puede que estén dobles también. Vale, juntos, juntos, hablaos. ¿Dónde estás? Por larga, entrando un punto. ¡Oh! Súper low, va súper low, 105, le he quitado. Dale, dale. Haz de la mitad, hazlo todo. ¡Vamos! ¡Muy buena, tío! Viste ahí arriba, ¿eh? ¿Vale? Sí, sí, sí. Ahí sí la he cortado. ¿Vas a intentar salir? He cortado el cuello. He cortado, he cortado, he cortado. No te lo he dicho. No, reventado ahí, pero en corta, reventadísima. ¡No! ¡Hija de puta, qué pena! ¡Joder, hombre! ¡Joder! ¡Joder! Pranker, te dices. ¿Qué lleva? Operator ese no, ¿no? ¡Joder! ¡Joder, ajoder! ¿Qué pasa? No, al final... No hay nada Medio, agua Tres en agua ¿Han entrado? ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Conchuyo! ¡Woo! Wow I think I'm going to kill Reina I have to kill him now What did you say? What did you say? Predictor, eh? Predictor a top No Wow 0,01 If I had to kill him Quit Quita Ui No, bro Para mi que esta es na- Corre, corre Casi, casi lo saltas, eh? Jajaja Ay, m'ayda con los peratos de invertirle en mis ship En tu poder de decisión O sea, ya erais malo porque has cogido a alguien A ver con toque... Mira esto, mira esto Lo único que has hecho cabrón, tio, es que eres un cabrón, tío hehehehehe que ahhh he re re oh my god last player standing he descend spawn grenade enemys remaining oh my god what the f**k oh my god oh my god oh my god he's down eh he's down oh my god oh my god oh my god oh my god p p oh my god oh my god oh my god Voy, voy a ir, iba a rotar, iba a nurkearles de eso, pero no me voy por aquí ya, oh, aguanta Waller, aguanta que estás solo Van a eco también, hay que decirlo, eh Esa llevaba... La arma de ese que ha matado No, 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 la ha matado con FATDOC Vale, se van a B ahora Ocher Están plantando en B, están plantando en B 5 así, tío, tengo un SOBA, el SOBA está ahí dentro Llarga Voy, 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 ¿te ayudo? Dale, dale, dale Me cago en la puta Fue, me cargamos Buena Ace, me viví Se van, se van para B, se van para B Otra... Bala Huca, 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 huca Me ha disparado a mí Grabar Está ahí, eh, me está apuntando a mí Bowler, chavales Nooo, que grande, Bowler Si señor, gui, gui Quien tirado a la última 5 Oh, a piñaca de la coño Hu hu huuuuuuuu Hu huuuu Loco Voy a K-Shoot Safe Hu 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 lo�로 por la mierda se me ha matado me mata si ha llegado si ha llegado mi hijo es loco Es flick, ostias ¿Qué estáis haciendo? La que le acabo de meter a ese Vaya cheto Uh, muy buena Hola, me ha dado mucha, cura, cura, cura ¡Uh! 109 Buena, Wallen Está aquí, está aquí dentro Los tuneados Tienen un timing, tío, que flipa, macho Toma, chaval Está a tu puta cara Toma, chaval Vaya tela, loco Que ahora sí te aviso, eh La tía para atrás, la tía para atrás Planta, 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 planta Vaya tela, chaval Vaya tela, chaval Oh my god Mira, mira ese Un maldito Jajaja ¿Qué es esto? Que maldito Tío, tío, tío. Ego ya asoma. Ego ya asoma. Toma, chaval. ¡Franco, me cago en puta madre! 35 no me la he quitado. Detrás, detrás, Waddle, detrás. Buenísima. Ven a un sí, ven a un sí. Vaya tiro, tú. Jeje. Vaya pinchito, chaval. Ha entrado, ¿eh? Menos. Menos. ¡Woo! ¡Qué buena! Qué grande, chaval. Claro, lo estoy diciendo. No pasa. He dicho, hibe en nuestra base, pues... ¡Woo! Si hay gente detrás de esta pared. La media, la media. Ah, limpio. Hibe los dos. Un sí. Un sí. Sí, dos sí. Creo que. ¿Puedes arreglarme, Siege? Buena. ¿Dónde está? No puedo arreglarme. B. No puedo arreglarme. No puedo arreglarme. No puedo arreglarme. Aquí hay una en media, eh. ¡Vete! Punto codo yo. Estoy en larga yo. No puedo, le puedo. Salta! ¿Por qué no salta? Ventana, ventana, fuga, fuga. Toma. 2-2 ahí ya. Vale, están todos en medio Mira, el último, tío Tiene muro Qué operador, Waller Me voy Buena, qué buena, Waller Ya estaba detrás de la caja verde, ¿no? Pero casi lo ha hecho bien, eh Si se llega a esperar un poquito más en la zona, te la haces ¿Eh? Ah, me chéñil Derecha Quiero Arriba, arriba, ventana Sí, 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 vamos a ver Hay uno aquí arriba, eh Buena, enciena Cuidado, cuidado, cuidado con plantas, no, 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 de foul, no, ahí, ahí No sé dónde están, eh Había una en cuerda Le quito 100, tío, qué fuerte, macho Ahí ¿Cómo no le da? Buenísima Heaben Heaben operador Nada, déjalo que baje Sí, hay que bajar Y cabo, cuando, si los matáis, arriba, tenéis, tienes operador, eh Alguien Para la izquierda, va Buenísimo ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Abajo, abajo, mira! ¡Abajo, mira! Bueno ¡No! ¡Me cago en Dios, tío, eh! ¡Está en medio! Me doblé, espero que ha sido eso Venir pa, venir pa, venir pa, que yo tengo a chiare Está arriba tío, sube ya Está ahí arriba a la izquierda, ha subido De fusa acabo, de fusa, de fusa, de fusa, cubre Buena, buena esa, venga ya loco Ay me da la cabeza también Rompela otra, rompe la otra Está ahí con el flanco, cuidado Está aquí eh, está aquí Buena, buena Está bueno Que de ronditas has hecho Muy buena Lool Está cogiendo la bola en baños Esa era pinchito chaval Otro más ahí Oh, oh Corta, 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 la kill yo Hostia, el Fenix me ha dado un mochón con la pipa Si, si, con la pipa, si, 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 si Mete unas hostias Lo rompes en el minimapa, en el minimapa Si, 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 si Uff, esto voy a ser marcado Cuidámelo Está a la izquierda Aún en el... No, va a haber puertas por aquí también eh, antes me enteré el veneno aquí Míralo, en ventana Ahí se puede quedar, mañana Muchísima gente eh Voy a intentar quitar la arma eh Viene, viene Juan Saque a la derecha eh Mónete tío Tan corta eh Ahí he metido, ahí he metido Desactiva, desactiva F verb Wow, وال similar La primera vez que va a listar es la cabeza One case Wow ¡Oh! Ended Ché Wooo Wooo Oh no Oh Dead Chica que paquete No 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 ¡Bam bam bam bam! ¡Retakill! ¡Overkill! ¡Bam bam bam bam! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nadie viene de esa zona? ¡Unda! Va a quemar el Chief. ¡Uh! ¡Quintero chaval!